los lujos que se da la novia de Sandrito Castro. Habíamos visto ayer que Flor decía que era lo más humilde del mundo este muchacho. Ella lo conocía hace como cinco años y que el muchacho era el padre de la humildad. No había en este mundo nadie más humilde que este niño. Sin embargo, como en las escuas que ponían las biografías de una familia humilde, en el celo de una familia humilde así. Pegado a la teta de la familia, mire lo que está el chamaco este, por tu vida. En el seno, en la teta de la familia humilde nació Sandro Castro. Y ahí permanece, ahí permanece. Y Cubané publicó, y quiero dar las gracias porque publicaron un post, un artículo sobre los lujos de la novia de Sandro Castro y linkearon su Instagram. Y yo quiero que ustedes vean esto. Yo quiero que ustedes vean esto. La muchacha es preciosa, por cierto. Bella. Tiene 93.000 seguidores en Instagram. Es community manager, además. Y está en quinto año de medicina veterinaria. Y además es bella, o sea, es perfecta. Lo único efectivo que tiene es que le gustan los comunistas. Entonces, que no es menor, ¿eh? No es menor ese defecto. Aquí vemos a la muchacha. Que ya te digo, es bella. Mira. Que es influencer junto con Sandrín. ¿No? Es influencer. Junto con Sandrín. No, no, no. Ese, ese, está retorcido ahí que te matiste perico, hijo. Esta es la muchacha cuando era pequeña y ahora que creció, que está bella, cuerpazo, todo precioso. Y con unos hojazos. Y hace publicidad a los negocios en Cuba. Y si tú miras el Instagram de esta muchacha, tú dices, óyeme, pero si Cuba es una maravilla, chica. Dice, tres años juntitos, te amo. Hace 19 semanas que cumplieron tres años. Ah, lleva ratico a la muchacha. Otra, otro negocio. ¿Dónde me arreglo? Aquí les dejo mi salón de belleza. Bueno, eso parece primer mundo. Es primer mundo. Tú miras el Instagram de ella, Cuba. Esa Cuba que nosotros denunciamos aquí todos los días, ¿no existe? Es falsa, es falsa. Nosotros estamos locas. Estamos locas completas. Mira aquí, esto es otra vez ella a los 15, ella en el baño, ella en el baño. Los baños impecables, por cierto. Todo es impecable. O sea, donde quiera que la ves parada, es impecable. De primer mundo. Muy bonita la muchacha, con las brochas nuevas. En el baño, muchacha. Dime algo. Con el perro, pero si te fijas atrás, la casa impecable. Parece una casa de muñeca. Mira, la perra vista de un barrio. Una parte. Creo que esto es en baradero, si no me equivoco. Ah, no, a ver. Dice, playa mansa, Uruguay, Punta del Este. Ahí parece que a Sandrito le gusta vacacionar. Por ahí, chica. ¿Eh? Aquí sigue ella, otra vez. Dice, mi restaurante favorito, Marechiaro, restaurante, pizzería. Déjame darle click a ver dónde está. Perdón. Déjame ver dónde está este. Pizza y cuchina italiana. Pero, ¿dónde está esto, mi vida? No sé. Un nivel de vida. No, 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 no. Y tú dirás, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está el restaurante. Es su restaurante favorito. El restaurante italiano está en el malecón. A pie de calle en el malecón. Wow. Porque esa vista que está ahí es a pie de calle en el malecón. Y yo quiero ahora que ustedes pongan a pensar cuando, ¿por qué se deja que se caigan las casas frente al malecón? ¿Por qué se destruyen los edificios? ¿Te acuerdas la gente que hace unos meses estábamos denunciando que estaban con los colchones en los portales de los edificios del malecón? Y cuando pasó el huracán y todo eso, que estaban una pila de gente en los edificios, se llevaron a toda esa gente porque esos edificios no se mantienen precisamente para eso. Para que después venga un amiguito de Sandro Castro y ponga el restaurante, si no el propio Sandro Castro. Así es. Y tenga una location de primera categoría. Porque tú me vas a decir, ese restaurante ahí frente por frente al malecón de La Habana, ¿cuánto puede valer ese real estate? Bueno, ese es el lugar favorito de La Habana que le gusta a ella. Tengo más, tengo más. Aquí otra foto con Sandrito. Vamos a ver dónde fue. Efe Bar. Ay, el bar de Sandro Castro. Efe de Fidel. Efe de Fidel. Sí, sí, Efe de Fidel, sí, en serio. Pero no tiene complicidad, tiene nada que ver. Y el F se llama Efe. Efe por Fidel, literalmente. No, 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 para nada, para nada. Ah, y aquí, feliz cumple, mi amor, espero ser tu mejor regalo. Esto es, esto es el Miramar Traicente, si no me equivoco. Eh, gozando la vida. Y aquí hay otra, con una vista al mar en el malecón. Debe ser en ese restaurante que les quiere mucho. Celebrando. Ah, no, los tres años juntico. Ah, otra vez, 61 semana atrás. Parece que esos tres años de la celebración duró un año entero. Y entonces mira este baño, ese, ese, oye, mi igualito a los baños que nosotros vemos en los hospitales. Me quiero regresar ya, Liu. Oye, idéntico a los baños del González Coro y de, y donde mataron a Dani, ¿cómo fue? En el Calixto García. Igualito, igualito. Óyeme, yo me quedo flipando en colores. Ay, mira aquí con, con las nalguitas en la piscina, ¿viste? Dice que todo llega en el momento perfecto. Ah, eso debe ser en la casa de Fidel Castro. Y aquí es negocio y negocio. Y aquí se ve el closet de la muchacha, ¿eh? El closet con todas las carteras. Oye, igualita que las de Camila Kiribitei. El closet abierto y todo así, con las carteritas en un lado, la ropa en el otro. No, 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 no. Y fíjate los productos que están aquí abajo. El desodorante de DOV, igualito que el que uso yo. Mira, el rosadito ese es el que uso yo. No es que yo, no es que yo uso ese mismo. Ah, el soft powder que me encanta. Mira, todos los productos los compro aquí. Se nota. Óyeme, pero no, no, no. Sandro Castro es un disidente. Sandro Castro es un disidente. Free Sandro Castro. Sí, Free Sandro Castro parecido. Porque él imagina de no, 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 no. A ver, déjame ver qué más hay en el carro. Bueno, perfecto. Y no es un almendrón ni nada de eso. Es un carro moderno, es un carro bueno. Siempre se tira la foto en el carro. Déjame ver. Óyeme, otro bar. Esta muchacha, ya te digo, es una guía turística. Siete de espadas, restaurante. Un restaurante que está en espada entre Chacón y no sé qué, en Centro Habana. Dime eso, parece Europa eso. Parece Europa. Aquí está en otro. Lash Artist. Mira, esta pone pestaña. Óyeme, olvídese de eso. La muchacha. Feliz Año Nuevo a todos. ¿Dónde celebró ella el Año Nuevo? ¿Pero qué es eso? Óyeme, la verdad que nosotros estamos equivocadas, ¿eh? Mira eso. Esta muchacha vive como una reina. Óyeme, no entiendo qué reclamamos. ¿Qué libertad reclamamos nosotras? Para el pueblo de Cuba. Otra vez otra piscina o la misma piscina. Y las nalguitas, ¿eh? Vive de piscina en piscina esa niña, chica. Yo no entiendo nada. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Eh? Vive como... Bueno, nada que envidiar a una youtuber o una influencer americana, ¿eh? Total. Total. Y tú dirás, eso es malo, pero eso es malo. Bueno, el problema es que esta gente lo que están haciendo es sacando ventaja de su posición social absolutamente. No, y política, porque además esto no le es permitido a ningún opositor. Desde el momento en que tú tienes una posición, incluso a veces social, ni siquiera política, de independencia o de rechazo al régimen, ya tú no puedes hacer esto, ¿no? En la foto del bar está el perfil de Sandro Caja. Y a mí me llama mucho la atención el perfil de Sandro, porque Sandro tiene hace ocho semanas, este que lo puso, este video que lo pusieron los dos. Después tiene hace 19 semanas, celebrando los tres años, desde las 56 semanas atrás hasta 19 semanas atrás. Se metieron 30 semanas celebrando los tres años, ¿eh? Oye, pero él mira, no, 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 él es muy humilde, muy humilde, y no tiene nada que ver con el abuelo. Mira, Tommy, Tommy, un pullover Tommy, un polo Tommy, de lo más humilde, que vale el salario de un médico al mes, ¿viste? De lo más humilde. Mira, óyeme, una maravilla el muchacho. Borró todas las fotos que se referían a Fidel y a todas las familias, pero su buena vida, aquí está, ¿no? Impecable, rosado, su video de disculpas. ¿Ustedes se acuerdan cuando él pidió disculpas? Sí, 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 es ese. Mira lo que digo. Mi nombre es Sandro Castro Arteaga. Y lo que digo a mis palabras es pedir una gran disculpa a los cubanos que están dentro de Cuba, fuera de Cuba. ¡Ay, Raúl Castro usando ese cuerpo! A mí, familiares míos, toda aquella persona que se haya sentido perdida por el video que está repercutiendo en las redes sociales en estos días. Ese niño es gay, ¿no? Ese video... ¿Ese niño es gay? Yo no lo... Díganlo que digan, o sea, mucha no... Ha puesto a la chiquita para taparle la letra. A esa niña la han contratado y la han reclutado en el Ministerio del Interior. Qué mala eres, Juliana. Qué mala eres. Pero, qué, pero, que yo no me acordaba de la vocecita de Sandro. Ah, padre, no hay problema, ustedes saben, pero, 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 ¿eh? Salta un clóso y reírla. ¿Y eso qué pasó ahí? Ay, yo no lo acordaba, perdóname. No te acordaba. Yo no me acordaba. Mira, mira por dónde. Mira por dónde. Dice, el legado del tío abuelo continúa. Pero, además, amor, él se para ahí a decir que le pide perdón a los cubanos dentro y fuera de Cuba. Sí, yo me acuerdo, eso me acuerdo. Y a los cubanos de su familia... No lo regañaron. Oye, claro, pero lo que se contradice con lo que dice Florcita, que dice que él está... Él con su familia no da nada que ver. Él se disculpó con su familia en mi vida porque los embarcó a todos, ¿viste? Lo publiqué, yo solo lo puse en mis dados de WhatsApp para mis contactos cercanos de confianza y allegados a mí. Pero, por razones en contra de mi voluntad, ese video trascendió a otros medios. Porque tu gente de confianza se sintió insultada, mi amor, de que el pueblo cubano se estuviera muriendo de hambre, de miseria, de calamidad y de asco en los hospitales. Esto fue 4 de marzo de 2021, previo al 11 de julio, ¿eh? Previo al 11 de julio, ¿verdad que sí? Dicho sea de paso. Y eso cabrió bastante. Fíjate que cabrió, que cabrió hasta la gente cercana que lo conoce a él. Sí, yo me acuerdo. Hasta la gente cercana. Me llama la atención porque si esto fue marzo 4, el videíto de la disculpa. Déjame ver este. Abril 18, abril 18. ¿Y este? ¿Cuándo fue este? Mayo 1 de 2021. Junio 30 de 2021. Julio 5 de 2021 y Rogelito Bolufe le pone, díselo, papi. Ay, Rogelito. ¿Qué? Y este, agosto 4 de 2021. Yo quería buscar este post. En julio, en julio se desapareció a las redes. En julio se desapareció porque lo llevaron para el búnker seguro. Y en agosto, mira cómo se para ahí y dime qué parece. ¿Yuma? No sé. Esa posición parece un militar. Un militar, sí. Con las manos atrás, claro. Seguido, las manos atrás. Esa es la posición de descansen. La posición de descansen. En agosto. Y después, este es de septiembre 30. Ya estabas relajado en el callo, en callo piedra. Me siento feliz a tu lado. Te amo cada día que pasa. Ha sido un lindo año contigo. Préstame los cosméticos, mi amor. Pásame el pintalabio. Pásame el pintalabio, mami. Ay, Dios mío. Eso es él con la novia. Mami, mami. ¿Dónde dejaste el colorete? Que no me lo encuentro. Ese colorete es mío. ¿Qué es el smack? Que lo trajimos de Uruguay. No, pero dice Flor. Flor la que le da publicidad a la clínica de desintoxicación, donde Maradona nunca se desintoxicó. Dice Flor que no. No, pero dice Flor. Flor la que le da publicidad a la clínica de desintoxicación,